Hoy vamos a hablar del sector más importante de México, que es el sector automotriz. Es el que genera el 3% del PIB, del PIB, y hoy tuvo un fuerte golpe de acuerdo con las cifras que nos está revelando el Inegi. En el mes de octubre apenas vendimos 107.094 unidades, o 107.000 unidades. Esto significó una caída de 8.9% con respecto al año anterior. Pero si ya vemos los números con detalle, vemos que 29 meses, Alejandro y Alma, sin levantarse a la industria. Es una cadenita que se hace además. Híjole, que sí tenemos que tener los ojos bien abiertos en este sector, porque las bajas ventas no vienen solo de México, que hoy es porque a lo mejor no tienes para el crédito, no tienes a lo mejor el dinerito para comprarte el auto soñado, sino también porque en Estados Unidos no nos están comprando, principalmente, ni en Brasil, ni tampoco en Europa. Y pues bueno, hoy también lo que se espera es que la caída al cierre del año sea de 9% o que podría llegar hasta el 10%. Entonces, eso va a significar que va a haber recortes. Claro. Recortes de empleos en alguna de las plantas. La industria automotriz, no lo olvidemos, genera 1.9 millones de empleos. Es la más estructurada del país. Hay por lo menos 29 complejos en todos los estados. O sea, en algún momento hacen un autoparte, un tornillo, una rondana. Mil cosas, ¿no? 900 mil empleos tan solo son para el sector manufacturero. Y bueno, si revisamos un poquito más los números, pues es la actividad más importante de la industria. O sea, los industriales realmente están enfocados en todo lo que tiene que ver en la cadena del sector automotriz. Y es el principal receptor de la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, es con lo que se puede apuntalar este gobierno y hoy lo que vemos es que ya llevamos 29 meses con una caída. Y si sumamos que tienen la tentación de aprobar el tema de la regulación de los autochocolates, a México le quitaría en cuanto a recepción de impuestos, porque cada vez que compras, tú generas un IVA que te lo cobra el gobierno, pues esto generaría una pérdida para las arcas de las finanzas públicas del 30%. Entonces, yo creo que hay que meditarlo, no es una medida populista nada más. O sea, también hay que ver los que sí sean, pues de alguna manera preparado con todas estas plantas y no podemos darle un cachetadón ahí de ya, no importa, ¿no? Así están las cosas. Bueno, pues a ver si no, a ver qué pasa con esta iniciativa. Parece que hay una oposición importante dentro del mismo legislativo a esta propuesta, pero pues ya van dos veces que la pone sobre la mesa morena, ¿eh? Eso es preocupante porque ya dijeron una vez no y se regresó. Y luego otra vez, como dice Sale, vamos a volverla a revisar. Alguien tiene la tentación de aprobarla, pero que no se les olvide que podría perder las arcas 30%. Claro, y lo importante, 29 meses de pérdidas en la industria automotriz, que no es un número que sea fácil, ¿eh? Nada, nada, ¿no? Así andamos hoy en los números. Muy bien. Bueno. Bueno, pues gracias, Engue. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes.